Bienvenidos a Ser Show, el día de hoy quiero hablarte porque, pues bueno, estamos cambiando de estación de año, estamos ya entrando al otoño, está cambiando incluso el clima y pues quiero hablarte de la desintoxicación. Ya hemos hablado varias veces de este tema, pero sí quiero decirte la importancia de desintoxicarlos, sobre todo cuando cambian los climas tan drásticos como lo fue de la primavera y el verano a este otoño-invierno, en donde quizás haya más aire, ese dosha vata puede desequilibrarse completamente en todos, porque recordemos que todos tenemos un poquito de, así que pues bueno, ese aire, ese frío que ya se empieza a sentir, es muy importante la desintoxicación de nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que podamos entonces recibir los nuevos nutrientes de esta nueva temporada y que va a ayudarnos obviamente a subir nuestro sistema inmunológico. Así que pues bueno, quiero darte una lista de algunos alimentos que pueden ayudarte a desintoxicar el hígado, que es nuestro laboratorio principal. Y pues bueno, ¿cuáles son ellos? Toma nota, son el aguacate, las manzanas de cualquier color, las hojas verdes, no sé, lechugas, espinacas, etcétera, toda la hoja verde. Las verduras también son buenísimas, otros de ellos son las frutas, sobre todo los cítricos, que ahorita ya viene la temporada de los cítricos, que nos ayudan en gran manera a desintoxicar nuestro hígado. Otros de ellos es el ajo, mucha gente lo utiliza, un diente machacado, a algunos no les gusta por el olor, pero bueno, también hay cápsulas de ajo que vienen con tomillo o algo que hace que el olor no te salga y puedas utilizarlo. La col también es muy buena para desintoxicar el hígado, el rábano es buenísimo, las nueces, el aceite de oliva, los granos enteros, por esa parte aceitosita que tienen, que tienen ese omega 3 que ayuda a barrer las grasas del hígado. Entonces todos esos granos como nuez o cualquier otro grano entero podemos utilizarlos también para limpiar nuestro hígado y pues tenemos el especial de todos que viene siendo la cúrcuma, que aparte de limpiar en gran manera el hígado, pues también nos ayuda a desinflamarlo y desintoxicarlo. Y pues bueno, ya hemos consumido quizás muchas cosas que son perjudiciales, pues estos alimentos pueden ayudarnos en gran manera a comenzar a desintoxicar ese hígado que es muy importante hacerlo por lo menos en los cambios drásticos como te dije, de aire otoño-invierno a primavera y también de primavera y verano a otoño-invierno. Entonces pues bueno, como te digo, estas son las sugerencias alimentarias. También quiero darte un jugo verde, que pues bueno, los jugos verdes como también ya hemos visto, nos ayudan en gran manera a desintoxicar el hígado, a mejorar el estado de ánimo, sobre todo en estos tiempos de frío que mucha gente de repente entra como en depresión o quiere estar nada más encerradito en casa, pues bueno, los jugos verdes nos van a activar, mejorar nuestro estado de ánimo, van a reducir el apetito, sobre todo de cosgueras, entonces eso nos va a ayudar mucho, van a alcalinizar nuestro cuerpo, así que si tenemos problemas de acidez, pues los jugos verdes nos van a ayudar en gran manera a alcalinizarlos. También a la retención de líquidos. Recordemos que en este tiempo mucha gente toma mucho café, muchas bebidas calientitas por la temporada y pues bueno, podemos estar reteniendo líquidos. Un jugo verde, aunque sea pequeño, nos va a ayudar a dejar de retener líquidos. También nos ayuda a eliminar las grasas, nos ayuda a reducir los antojos, como ya te dije, en cuestión de apetitos y pues bueno, lo mejor de todo nos va a nutrir a nivel celular. Así que es muy importante que tomemos jugos verdes con verduras y hojas verdes sin fruta y si es que le pones una fruta para que no te sepa tan feo, trata que solo sea una fruta y lo demás sea verduras y hojas verdes para que pueda haber esa desintoxicación real. Y pues bueno, un shot de jengibre, que pues bueno, el jengibre es desinflamante y aparte de desinflamarte limpia nuestros intestinos, pero sobre todo también hace o ayuda al sistema inmunológico a que esté fuerte y que no nos llegue bien, sobre todo esos resfriados que son muy comunes a veces con el frío. Un shot de jengibre, pues bueno, nos va a ayudar a prevenir úlceras, nos va a ayudar a mejorar los problemas digestivos que podamos tener, va a mejorar los dolores menstruales si es que sufren de ellos. También provee energía, vitalidad y pues bueno, ayuda con las migrañas, ayuda a reducir en gran manera las náuseas si es que tienes náuseas, aunque ojo, si son náuseas por embarazo, ahí sí tienes que checar con el médico. ¿Por qué? Porque el jengibre es un poquito fuerte. Entonces, si tus náuseas son por alguna otra razón, va a ayudar mucho a disminuirlas. También mejora mucho el sistema circulatorio, como ya te dije, es antiinflamatorio y ayuda a reducir el colesterol. ¿Qué es lo que puedes hacer? Simple y sencillo, nada más es moler un poquito de jengibre en agua y un limón. Lo puedes colar si quieres y si no, simplemente rebalarlo, hacerlo té, ponerle limón y tomártelo. Como te digo, no tiene que ser tanto, simplemente un shot. Y pues bueno, para mi gusto es mejor que el pedacito de jengibre lo molas con poquita agua, con el jugo de un limón. Lo cueles si quieres y si no, así te lo tomes. Como shot, créeme, va a ayudarte demasiado a todas estas cosas que ya te dije y pues sobre todo ahorita que es tan necesario por este cambio de clima. Así que pues bueno, hacerlo. Espero de verdad que te guste la información. Lo hagas sobre todo para que tu sistema inmune esté muy fuerte ahora para estos fríos. Y pues bueno, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima.